Y en otros hechos, la policía rescató a siete menores que se encontraban dentro de una vivienda y residían en condiciones deplorables. Los niños fueron entregados a Bienestar Familiar. Muy bien, vamos a conocer precisamente esta situación de las condiciones en la que muchos menores residen en la ciudad de Bucaramanga y que en esta oportunidad contaron con el apoyo y respaldo de la Policía Metropolitana para poder ingresar justamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tener una mejor calidad de vida. En otras noticias, las imágenes que están viendo ustedes corresponden al pasado domingo hacia las 10 y 20 de la noche. Se registró un nuevo ataque a una de las estaciones de Metrolínea. Esta vez el objetivo fue la estación de Molinos en sentido sur-norte. En esta ocasión los responsables lanzaron una piedra contra uno de los vidrios del lugar desde una motocicleta. Cabe resaltar que este año la infraestructura del CIT ha sido víctima ya de tres ataques violentos. Sin embargo, estos fueron realizados con pistolas de balinas. El ente de gestor solicitó a la comunidad denunciar a los responsables llamando a la línea 123 de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.